Hola, hola. Ok, habían dicho que Argentina tenía 24 regiones y una aquí. Muchas gracias. Bueno, 24 regiones, ¿no? Entonces estamos hablando que en un momento determinado. Cuando Argentina pase por este proceso en donde, permítanme, Argentina pase por este proceso, pues va a tener un cambio total, ¿sí? ¿Por qué? Porque el alumno de Benjamín Solari Parravechín, el único alumno, Pedro Romagnuco, este personaje agarra y dice que va a llegar un momento donde va a haber un concilio de ancianos de 24, 1, o sea, 25 en total. Se entiende porque en otra, en otra profecía del Papa Orione menciona que van a ser 50 años de gobierno de una ideología, ¿sí? Entonces, hola, hermana Nur, eres de Argentina, vas a comprender muchas cosas. Entonces, este, observaremos por qué está hablando de que hay 24 ancianos, ¿no? Ya no va a haber un solo rey, ya no vamos a tener un sistema piramidal tipo colmena, vamos a tener un sistema circular de concilios, de ancianos, a los cuales son sabios, personas sabias para poder ocupar el lugar. O sea, estamos viendo que ya personas sabias deben de tener mínimo una licenciatura, experiencia para poder llegar a un, a una plaza pública tan, tan, de tanta importancia. ¿Por qué? Porque repercute sus acciones en, en, en los demás, ¿no? Entonces, vamos a tener un sistema de cambio político, ahorita lo vamos a ver también, vamos a observar como Papa Ravichini hablaba de ese cambio. Entonces, este, notaremos que según los, los, los tiempos, Argentina debe de estar vacía. ¿Por qué? Porque va a llegar el hermano herido de los fuegos. Los grandes fuegos se hablan aquí mismo en las psicografías, entonces, estamos hablando de que viene algo muy interesante a nivel global. Ausencia o distracción será causa en la Argentina en el 66, ausencia o distracción. Ausencia o distracción, pues nos da a entender de que, pues, no vamos a estar atentos de las cosas. De los sucesos. Que vamos a estar, este, pues, en un conflicto muy grande. Porque vamos a estar siempre distraídos, siempre distraídos. Nos van a, vamos a tratar de ver las cosas más claras, más claras, más claras. Y si de repente, mira, voltea acá, yo te vendo esto, 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 el otro, bla, bla, shalala. Y nos venden una programación destructiva. Esta se dice que estamos viviendo en una era de la guerra psicológica más grande a nivel global. Nunca se había dado tanto una guerra psicológica como la que se está dando. Antes se daba en pueblos, en estados. Sí, entonces, sí es muy tremendo. Hoy estamos en llamas, estamos atontados, nos están pasando, nos están pasando cosas muy graves, si así es. ¿Por qué en llamas, hermana? ¿Por qué Argentina está ahorita en llamas? ¿Por su conflicto? Bueno, ahí ahorita comentas. Estamos viendo. Mucho hambre, mucho robo. Ah, sí, bueno, sí, sí, claro. Bueno, es algo que estoy diciendo que está pasando desde el 2000 y en algunos lugares se intensifica y más. Donde hay luz, va a haber mucha oscuridad antes de que llegue la luz. Argentina es un puente de luz hasta para hermanos mayores. Va a haber asistencia ahí de nuestros hermanos mayores. Entonces, Argentina es un puente de luz. Este, y pues antes de la llegada de todo esto, va a estar muy interesante el, el, la oscuridad que tienen que manejar, ¿no? Dice, ¿será causa en la Argentina en el 66 de grandes conmociones? O sea, estamos hablando de que si es este año el que estoy pensando, porque es más o menos cuadra con el 66, ¿sí? Entonces, este, estamos, pues, observando que no está tan mal. Algo, algo está interesante en este año, ¿no? En donde se sabrá del cambio de regímenes sin choques. O sea, aquí en Argentina se sabrá del cambio de regímenes sin choques. O sea, de dictaduras o de cambios de, de órdenes totalmente sin problema. Un problema cruento. Entonces, eso quiere decir que sí ven a tiempo al hombre gris. Sí ven a tiempo tal vez a este pajana. Sí, entonces estamos observando que el cambio va a ser sin choques. Argentina lo va a hacer en paz, lo va a hacer en, pacíficamente. Y todos los demás países se van a dar cuenta de que era mejor vivir así que en un estado político colmena, como estamos viviendo en la actualidad. Pero, ¿qué serán una realidad? Argentina sufrirá en pequeño lo que el resto del mundo sufrirá. O sea, va a haber algo. Va a haber algo a nivel global que va a causar precisamente un punto. Va a haber algo a nivel global que va a hacer en pequeño, va a haber algo que va a hacer en pequeño y será ejemplo. Ya lo vimos en la, en la psicografía pasada, ¿no? Va a ser ejemplo, será en el mundo, en el, su triunfo será en el mundo. O sea, la forma en la que triunfe Argentina será para consecuencia su triunfo en el mundo. Argentina sufrirá en pequeño lo que el resto del mundo sufrirá luego y la Argentina purificada será en el final de finales, la samaritana de la tierra. Si va a ayudar, dicen que casi todo el mundo, ahorita el nivel global, hay tanta gente, tanta gente en el mundo que cabe en Argentina. Todas, todos, todos unidos cabemos en Argentina, dicen. Imagínense cuando seamos cortados y va a haber bien pocos. Argentina es vacía, porque vacía debe haya. Argentina tendrá una nueva oligarquía democrática, pero ostentosa. Será del pueblo y para el pueblo con amor. O sea, la forma en la que reorganizarán sus leyes y democracias, sí, será en abundancia para todos. ¿Cómo van a sufrir de hambre si ya tienen la solución de la comida? ¿Cómo van a sufrir de agua si ya tienen la solución del agua? ¿Cómo van a sufrir de electricidad, de energías si ya tienen las soluciones de ellas? ¿Qué hombre en la tierra va a perecer de algo? Ay, es que perezco, no tengo esto. ¿No? Asimismo como demostrará la ostenticidad de la abundancia del planeta para el hijo divino planetario. Asimismo será para todos en el mundo. Recuerden que Argentina será ejemplo para todo el mundo. Por lo tanto, asimismo todos estaremos ostentosos en muchas cosas. Ya no habrá escasez de nada. Por eso Baba Vanga también habla de la profecía donde se acaba la escasez de hambre. La hambruna se acaba y nuevas fuentes energéticas renacen. Sí, o sea, no estamos fantaseando. No, o sea, la hambruna se acaba y nuevas fuentes energéticas renacen. Son renovables, pues. Sí. Déjate infinitas o así constante. Por lo menos son reciclables, podemos reciclar. Ahorita vamos a ver ese tipo de, es una ley que hacen los hermanos mayores. Dice, dice, Argentina tendrá su cuarta postura y será del mundo. O sea, vemos que ni de derecha, derecha es una postura. Izquierda es otra postura. Estar en neutro, no soy de ningún partido político, pero sigo siendo de un, de una planilla partidaria. Ah, entonces va, tercera postura. Dices, una cuarta postura, ¿cuál será? ¿Será la que están siguiendo los hermanos nativos de concilios de personas? ¿Serán estructuras políticas de ese tipo? ¿Esa será la cuarta postura? Porque cuando fui a visitar a los nativos Seriskoncac y también a los Wirrarica, observé que ellos tienen todavía su sistema político o medio de, de, de círculos de ancianos. Que tienen mal sus formas, porque dice, hay un muchacho que estaba a los 37 años, ¿no? Dice, me falta poco para estar, pero ya opino dentro del círculo de ancianos. Dice, hombre, a ver, te apuesto que estudiado eres tú más que cualquiera de los que ya están por edad dentro del círculo de sabios. Si tú, porque ese muchacho dice, no, yo voy, quiero entrar temprano al círculo de sabios. Es que su forma no es de crecimiento, es llegas al círculo de sabios y pues ya ellos son los que deciden, ¿no? No, 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 también está mal. No vamos a hacer una copia absoluta de la forma, no, o sea, también estuvo modificada. Sí, entonces es de sabios y es de niveles de crecimiento en esferas mayores. Luego veremos de lo que estamos hablando. Sí. La cuarta dirección, dice la hermana Nur, el cuarto camino, el camino del corazón, la cuarta dirección, el este del espíritu, el sol naciente. Al final de cuentas, al final de cuentas, el círculo es lo, somos, tenemos tres tipos de cerebro. Tenemos el cerebro primitivo, que le dicen cerebro reptiliano también, que es el tronco encefálico, sistema primitivo más básico. Y luego el cerebro límbico, que es el mamífero. Este es ya más político, ya nos ayuda a distinguirnos en política. Y el neocórtex, el neocórtex nos lleva a entender o a procesar mejor las cosas. Eso es lo que nos hace animales creativos. Sí, entonces estamos hablando de que estas son las leyes naturales, la ley de los animales políticos. Todos los animales políticos son, viven por sistemas de círculos, no por colmena. Los únicos que viven por tipo colmena, pues son las abejas, son los insectos de muchos tipos, ¿no? Entonces las hormigas, las termitas. Entonces estamos observando de que sí, puede ser, al final de cuentas, el cuarto camino es el del corazón. Sí, la unificación en círculo, la hermandad entre todos. Por eso son círculos, los hermanos de las estrellas, ellos saben que nosotros somos sus hermanos menores. Sí, nos vienen a hacer bullying a veces, pero sí, ellos saben que ellos son mayores. Sí, entonces estamos observando de que la conexión entre hermano mayor y hermano menor, pues se da en el camino del corazón. La identificación de Dios mismo en ti. La segunda ley, sí, el maestro Jesús lo comentaba, amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque en él está Dios. La segunda ley es igual o más importante que la primera ley. Porque si amas a Dios sobre todas las cosas, por consecuencia amarás a tu prójimo, porque en él está viviendo Dios, en él se está experimentando Dios y su omnipresencia, omnipotencia, en él, en toda vida, en toda existencia. Sí, entonces ese es el conocimiento de, de este, de esto, ¿no? La cuarta dirección del este del espíritu, estamos hablando, sí, sí, es la identificación, pues, del, del hijo que está en medio, es el corazón del sol naciente, del hijo del sol que nace, así es. Es el 24, ¿cómo se dice? Sol invictus. Así es. Argentina tendrá su cuarta postura, ¿no? Yo lo deduzco por ahí, en lo que va, su primera, segunda, tercera, neutra, los que dicen, este, no pertenezco a partidos políticos, pero al final de cuentas, sí. Este, la tercera, que es la neutra, y la cuarta postura, entonces es una cuarta postura de, de reglas, debe de tener reglas, todo debe de tener un sistema de reglas, ¿sí? Entonces, de concilios, sí, como lo hacen nuestros hermanos mayores y nuestros hermanos nativoamericanos, pero con mayor, más orden en realidad. Entonces, entonces tenemos que dice, Argentina llega a la prueba, a grande prueba, Argentina verá lo que no vio, será, ok. Argentina llega a la gran prueba, o sea, llega el momento en el que se llegue, tienen que enfrentar, ¿sí? Y verá lo que no vio, o sea, estaba delante de ustedes y no se dieron cuenta, porque estaban distraídos, si observan atrás, dice, estaban distraídos, si verá lo que no vio, pero será, o sea, verán, llegará un momento en donde verán y dirán, ah, chingada, no manches, es cierto. O sea, parece ser que ahorita Argentina anda como que cegada, porque está distraída, no es porque no quiera ver, sino porque anda bien distraída la Argentina en otras cosas. Entonces, Argentina en amor, será amor para el que lloró, será abrazo para el que cayó en el rodar del cielo, Argentina samaritana del mundo. Estamos hablando que Argentina en amor, o sea, recibirá en amor a sus hermanos, será amor para el que lloró, si, dará alivio a aquel que está en dolor, si, será abrazo para aquel que cae, si, y aún también para el ciego. O sea, si, va a haber un momento muy interesante y si observamos, si observamos aquí hay un sol, un sol, cada vez que nosotros hablamos de sol, hay una psicografía que es este, los soles hablan. Cada vez que hablamos de sol o un sol significa sabiduría, un nuevo sol o una nueva sabiduría, un nuevo conocimiento, sol es lo que representa una nueva ideología o representa ideología, sabiduría real, si. Solo el sol ha visto lo que ha pasado en la tierra, realmente y en todos los demás planetas, él se experimenta en los demás planetas, si. Entonces, estamos observando de que aquí hay una nueva conciencia y hay una persona santa. Esta oriola se remarca siempre a personalidades santas, a personas que han llegado a estados iluminados de conciencia, a homos superiores, si. Entonces, si dice que en un momento determinado argentina en amor, quiere decir que este personaje son los mismos argentinos entrando en amor hacia sus hermanos. Muchos de ellos entrarán en ese amor santificado, un nuevo conocimiento. Nuevo sol, oleaje de sangre en la Argentina, un nuevo hombre llegará y éste compondrá el caos. Nuevo sol, volvemos a lo mismo, el nuevo, un new, new helios, nuevo conocimiento, si, da referencia de una sabiduría, una sabiduría. Sí, nuevo sol, es una nueva sabiduría. Oleaje de sangre en la Argentina, oleaje, oleaje es como, y las olas no son malas, no son buenas, no, o sea, solamente es un oleaje de sangre en la Argentina. Sí, entonces hay una conexión, oleaje de sangre en la Argentina. Se dice que en la Argentina es el crisol de razas. En la Argentina hay un crisol de razas. Y se dice que el hermano Jesús, el maestro Jesús, tuvo varios hijos y muchos de ellos traen el linaje en ese crisol de razas. En la Argentina hay muchos hijos del maestro Jesús. Sí, por eso el crisol de razas, por eso el santo grial, el santa copa es la matriz. Jesús dejó en una matriz o en varias, dejó hijos. Y ellos dejaron descendencias y ese crisol de razas está concentrado en la Argentina, ¿no? A veces, Jim me comenta, dice, no, pues, ¿en dónde están los hijos de Jesús? Que ya despierten, no. Si le digo, sí, pues, o sea, a todos nos han, nos han dormido, distraído, sí, no, porque seas, tengas una buena genética, significa que el espíritu pueda manejar el cuerpo a esa genética, ¿no? ¿De qué te sirve tener un Ferrari último modelo o Tesla si lo usas como Bocho? Dices, no, teniendo tanta tecnología lo usas como Bocho, sí, y la tecnología buena, buena, pues, es la del cuerpo físico, la de tu genética, pero tu espíritu no da para activar los demás 64 codones genéticos que te tocan por correspondencia. Si nosotros tenemos 22 codones genéticos, los que tienen 24 codones genéticos ya tienen habilidades psíquicas, desarrollos extrasensoriales, sí, pueden hacer un montón de loqueras a nivel psíquico, los que tienen 22 codones genéticos. Ahora imagínate los 64 codones genéticos activados por medio de las 12 hélices de ADN en tu columna vertebral. Estamos hablando que estos codones genéticos los tienen muchos hermanos en las argentinas, pero este codón no está siendo activado. También Parravicini habla de gen crístico o ADN crístico. Ajá, ¿de qué sirve tener ADN crístico si no lo usamos, pues? Entonces, hay un tipo de entendimiento en ese aspecto, dice, un hombre llegará y éste compondrá el caos. Podría ser lo que se dice es el hombre gris, podría ser el pajana o quién sabe, a lo mejor son diferentes. Podría ser este, cualquier personaje que de alguna otra forma contenga estos códigos para poder remodelar, ¿no? La estructura, llega un hombre, estamos hablando de que sí hay un personaje, sí hay un, hay un individuo. Interesante a conocer. Dice, clase única mundial será el grito social en el día de la voz. Dice, clase única mundial será el grito social en el día de la voz. O sea, el día de la voz es la gran manifestación, el día de la voz la conocemos como el, el, el gran, este, el, la, como se llama, la gran tribulación. Sí, el día de la gran manifestación global, clase única mundial será el grito social, clase única. Todos somos iguales, brother, será el grito social. No hay arriba, no hay abajo en el día de la voz. Sí, no hay derecha, no hay izquierda, no hay peronistas, no hay marxistas, no hay priistas, no hay perredistas, no hay morenistas, no hay convergencistas, no hay, no, no, no hay partidos políticos, carnal. Todos somos iguales. Será en el día de la voz. Sí. Para poder entender estas psicografías, debemos de saber qué representa el sol y el nuevo. Curiosamente, la escuela tiene un nombre similar porque se da también astrología y todo lo que es referente a astrología. La escuela da astrología mística, sí. Entonces, pues, igual no pusimos un nombre similar. Los soles hablarán, da referencia a de que cada uno de los soles, cada sol tiene un código o es un reloj, como lo dice el hermano Isaac. Cada es un reloj, se da las manecillas y cada uno de estos soles tiene, conlleva una sabiduría, conlleva un entendimiento de tiempos. Entonces, la sabiduría dará entender el sol, se revelarán males que se creyeron de risa y serán graves. Entonces, si estamos observando, hay un conocimiento, hay un conocimiento de soles, de viejos conocimientos reales, de viejas estructuras que nunca han cambiado, solo las reglas del hombre. La siguiente profecía dice, no violencia, si violencia, ambas maneras serán fracaso hasta el sol. Llega a la Argentina empobrecida un nuevo sol, una nueva ideología, un nuevo conocimiento. Llegará el día en que la falsa palabra sea creída. Llegará cuando las aguas lleguen en fuerza de ira. Cuando la salud física del ser ciego y atontado sea precaria. Cuando la tierra tiembre bajo sus pies. Cuando la intriga de la, levante la masa. Cuando el ladrón corra por las calles sin ser aprendido. Cuando la mujer grite por sus derechos y defienda causas que no le conciernen. Llegará con el seis, en el seis llegará en mayo. Si, da a entender, llega a la Argentina empobrecida un nuevo sol, un nuevo conocimiento. Llegará el día en que la falsa palabra sea creída. Habrá muchas cosas, mucha, falsa palabra, falsa, falsedad, verbos en falsedades, dichos en falsedades, mentiras. Entonces, cuando haya mucha mentira y nosotros creamos que existe esa mentira. ¿Sí? Entonces, la hermana Nur dice, se ven seis soles, seis años probablemente. Igual con el seis, ¿no? O sea, sí es cierto, se ven seis soles. Entonces, este, así es. Puede ser. Sí, es que este año está interesante. Este año es el año seis, hermana. Y eso ya, sí estoy seguro que es el año seis. Sí, entonces, estamos observando. Ah, sí, la mentira que se puede repetir será cuando sea falsa la creída, lo falso, ¿no? Lo, lo que fue falso. Y llegará, llegará cuando las aguas lleguen en fuerza de ira. Habrá, habrá tempestades. Las aguas no solo se refieren a los mares, sino a los ríos. Se refieren a las lluvias. Entonces, sí, lleguen con fuerza e ira. Cuando la salud del físico, del ser ciego y atontado sea precaria. Cuando caigamos, pues, en desalud. Cuando la tierra tiemble bajo los pies, haya muchos temblores. Cuando la intriga levante la masa. Cuando la intriga o los malos aquí. O no, como que no me cuadra esto, ¿no? Es, a ver, se supone, y este es algo que se va a decir más adelante, ¿no? Se supone que dices, a ver, el partido político me pone a los presidenciables. Pero, ¿quién escogió a los presidenciables? Los partidos políticos, no el pueblo. Por lo tanto, si escoges derecha o izquierda, al final de cuentas, escoges por un presidenciable que escogió el este. Entonces, no importa quién gane. ¿Sí? Votas por quien lo impuso el sector. La, no, no, los, los presidenciables no los pone el pueblo. Y ese es el error. Sí, a los presidenciables los debería de poner el pueblo, no los partidos políticos. Entonces, cuando llegan a presidenciables, ya nada más escoges el de derecha o el de izquierda. Es que eres un izquierdista, es que eres un derechista. Y ya no, pues ya. Olvídalo. Y así se la pasan peleando políticamente, dividiendo. ¿Sí? Entonces, cuando la tierra te da, te intriga, levante la masa. Cuando el ladrón corra por las calles sin ser aprendido. O sea, nadie se acomide. Ves que están asaltando. Puedes, son más, pero prefieren sacar la cámara y grabar y ver qué sucede en lugar de ayudar. Este, y dejas que, pues, hasta haya fallecimientos, ¿no? Entonces, porque te vuelves muy apático. Cuando la mujer grite por sus derechos y defienda. Cuando la mujer grite por sus derechos, está bien. Y defienda causas que no le conciernen. Si hay muchas cosas en las cuales la mujer ha caído en un feminismo al tan el extremismo como el machismo. Entonces, otra vez volvemos a la separación. Entonces, estamos separando el macho con la fémina. ¿Sí? O eres macho o eres fémina. Eres del machismo opresor o eres fémina nazi, ¿no? Feminazia, hasta le dicen pobrecitas. Entonces, estamos observando de que están dividiendo otra vez, seccionando. No somos ni machistas ni somos feministas. Somos seres en espíritu que depende del cuerpo físico. Se escogió si eres femenino o eres masculino. Y ya, hasta ahí. Pero nuestro espíritu es eternamente. Muchos, muchos sexos ha tenido. Muchas botargas ha tenido. ¿Sí? El espíritu es asexual. No tiene sexo general. ¿Sí? Y ya depende del envase que nos toca hoy. Tocó nene. A ti te tocó nena. ¿Sí? A ti te tocó con ambos sexos. Dices, ah, bueno, ya es otro rollo. ¿Sí? Entonces, pero son solo esos los que existen. Entonces, que no le conciernen, llegará con el 6 en el 6, llegará en mayo. Sí, con el 6 en el 6. Otra vez volvemos otra vez con el que me dijo 6, ¿no? Y mayo es el 5. Pero mayo, ¿de qué idea? Mayo, ¿qué casa era? ¿Qué es casa esta? Bueno, entonces estamos hablando de que no, no se está dando en referencia como, como, como este, como que algo va a llegar, ¿sí? En esos tiempos. Entonces, el sol, al final de cuentas, representa el, el, este, el conocimiento. O sea, aquí curiosamente hay un, dos individuos en la psicografía. Hay dos individuos, un, o está flotando, como que no tienen los pies en la tierra. Está flotando, está sosteniendo algo en su mano izquierda, una máscara, está, a él está dando la espalda, no se está viendo. Es un santo, es una persona santa. Si hay una mujer pequeña, se siente pequeña, se siente a los pies de él. Pero su conocimiento, su kundalini, su, está llegando al, al, al nivel, si es una mujer que se eleva en su kundalini a un nivel similar. Está interesante la psicografía. Ok. Agua nueva. ¿Qué es el agua nueva? Dices, ah, chica, a ver, ¿qué representa el agua nueva? ¿Por qué Parravicini la menciona tanto el agua? ¿Será porque es de limpieza? Pero fíjate que curiosamente, agua, estas aguas tienen un cántaro. Y tienen ondulaciones, y aquí está un aguador, aguador con agua. Ah, chica, a ver, espérame. Agua, aguador, acuario. Estamos hablando de las aguas de acuario. Acuario es aire. Sí, pero en su condensación, como son los aires fríos, hacen agua. Sí, entonces, estamos hablando de que es posible que nos esté diciendo de acuario. Y aquí abajo, otra vez, las ondulaciones del símbolo de acuario. A ver, ¿qué es lo que dice cada psicografía y qué es lo que trae? El agua nueva en la era del milenio de paz. El agua nueva en la era del milenio de paz. O sea, lo releemos así, dice, en la era del milenio que es de paz, hay una agua nueva. O sea, el agua es considerada como para limpiar, hay una limpieza nueva. Sí, agua nueva, una limpieza, una de purificación nueva en la era del milenio de paz. Si Parravicini pone aquí otra vez su cinco, sí, un cinco coronado como una persona, sí, sentada. Aquí vemos una garrafita de tal vez agua, una florecilla, ¿no? Un cántaro igual. Estamos viendo imágenes geométricas. Tal vez esto es un micrófono. Hay muchas, muchas formas en las que se pueden interpretar estas psicografías. Entonces, agua nueva en la era del milenio de paz. Entonces, la siguiente psicografía es mucho más fácil de leer porque es agua de las aguas, agua, agua de los vientos, agua de los mares, mares, agua de los ríos, ríos. Agua que llegas día al hombre, que si llegas en la hora de la explosión es para apagarla, más no lo harás hasta la redención en la hora, hora de la hora. En su hora luz viajero apagarás tu sed. No me van a creer, pero me dio sed. El agua de las aguas, ¿ok? Entonces, la limpieza de la limpieza, de las limpiezas, de la limpieza, por así decirlo, porque lo repitió mucho Parravicini. Vienen los vientos. Vientos significa aire, agua y vientos. Entonces, limpieza emocional, las aguas están emocionales también. Bien, limpieza emocional en los vientos, cuando haya conflicto mental, la mente son los vientos, ¿ok? Entonces, tenemos agua, emociones, agua es pasivo, un elemento pasivo y viento es un elemento activo que representa a la mente, el pensamiento. Entonces, agua, la limpieza del agua en las aguas de las aguas estarán en los vientos, cuando los vientos o la mente estén muy turbios ya. Lo más seguro es que de los argentinos, porque ellos van a comenzar con este relajo. Sí, 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 no, sí, ahorita vamos con lo del chorrito de la jarra que parece el ADN, así es, hermano, amor. Entonces, hombre, si llegas a la hora de la explosión es para, para, entonces estamos observando. Agua de los mares, mares. Agua de los mares, mares. Agua sobre agua, sobre agua. Agua pasivo, agua, mar pasivo, agua, mar pasivo. Pasivo, 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 pasivo. Son emociones, emociones, emociones. Agua, mar, mar, aguas, emociones, mucho mar. Tal vez podemos estar hablando de un conflicto en literal, puede ser emocional muy fuerte. O también de aguas del mar, muy tempestuosas. Sí, agua de los ríos, ríos, de los ríos. Es muy diferente las aguas de los mares a las aguas de los ríos. Sí, las aguas de los ríos son mayor claridad. Las aguas, la limpieza de los mares, estamos hablando de que son aguas salinas. Y las de los ríos son aguas dulces, claras. Sí, entonces en las emociones de las aguas claras, de las aguas claras. Agua que llega, la emoción que llega vía el hombre. Que si llegas en la hora de la explosión. O sea, que si llegas en la hora del relajo de la tercer conflicto. Es para apagarla. Más no lo harás hasta la rendición. O sea, es para apagarla. Más no lo harás hasta la rendición. Reposición significa que va a tardar hasta que llegue el proceso de redención. Sí. Entonces, en la hora de la hora de la hora, en su hora luz, viajero apaga tu sed. En la hora de la hora, en su hora de luz, viajero apagarás tu sed. Sí, entonces, pues nos da a entender de que llega un momento, de que se llega en nuestro presente, el conocimiento de que pues a lo mejor algo va a pasar por ahí. Y no estaría mal ir a checar al más al sur, ¿no? Entonces, este, a ver qué es lo que pasa. Porque las aguas supuestamente están en Argentina. Argentina va a ser la que ayude a cremar con sus aguas emocionales todos los demás países, ¿no? Con lo que pase. Pax, Pax, es sinónimo de una paz más profunda. Es una paz a nivel interno y externo político. Si así lo manifestaban los romanos, los ciegos, Pax, 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 la Pax, es una paz establecida adentro de una ciudad y afuera también, ¿no? A nivel armónico real que deberían de tener todas las naciones. Eso significa Pax. Entonces, Pax, Pax, al mundo llega después del caos. O sea, la paz tanto interna en las naciones como externa en las naciones llegará después del relajo. El agua de la purificación, las energías de la desintoxicación, si el agua que limpiará y otorgará la verdad de la luz, la verdad del conocimiento. El agua que entrega la exactitud de la fe, el agua que entrega la exactitud de la fe. Pues sí, volveríamos al conocimiento. El agua que regala la certeza de la esperanza. El agua que realiza el amor en caridad. El agua que llega con Jesús. Sí, entonces es una limpieza que se debe de llegar, pues, de alguna otra forma. Y aquí mencionan algo muy interesante con el Maestro Jesús. Sí, el agua que llega con el Maestro Jesús. Entonces, el agua que llega con la cruz.